TAPAS DE ESPAÑOL Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar por profedl.es Hoy tenemos los verbos AVER, ESTAR y TENER AVER, ESTAR y TENER son verbos que se usan mucho. Veamos algunos ejemplos. AVER, en la mesa hay una tarta. ESTAR, la tarta está en la mesa. TENER, yo tengo una tarta en la mesa. TENER, tengo una tarta en la mesa. Lo usamos para expresar posesión o pertenencia. AVER, hay una tarta en la mesa. Lo usamos para identificar elementos que pensamos que no conoce nuestro interlocutor. ESTAR, la tarta está en la mesa. Lo usamos para localizar elementos conocidos por nuestro interlocutor. TENER, tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. AVER, hay. Es impersonal. No cambia. Hay una tarta, hay dos tartas. ESTAR, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. ¿Cuál es la diferencia entre TENER y AVER? TENER es una forma personal que expresa propiedad. Tengo un sillón muy cómodo en mi casa. El sujeto es yo. AVER es una forma impersonal y no expresa propiedad. Hay un sillón muy cómodo en mi casa. No hay sujeto. Podemos cambiar el orden de la frase sin problemas. En mi casa tengo un sillón muy cómodo. En mi casa hay un sillón muy cómodo. Podemos cambiar el sujeto. Ella tiene un sillón muy cómodo en su casa. El sujeto es ella. AVER no puede cambiar porque no hay sujeto. Hay un sillón muy cómodo en su casa. Es impersonal. No hay sujeto. ¿Cómo es la casa de Paco? ¡Uy! Es muy bonita. Tiene dos dormitorios y un salón enorme. ¿Y qué hay en el salón? Hay dos sillones, dos sofás y mucha luz. Porque tiene tres ventanas enormes. Como ves, en estos casos podemos usar AVER y TENER sin grandes diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre AVER y ESTAR? AVER identifica elementos no conocidos. Hay un sillón verde en su casa. Pensamos que el interlocutor no conoce este sillón y lo presentamos por primera vez. ESTAR localiza elementos conocidos. El sillón verde está en su casa. Hablamos de un sillón conocido por el interlocutor. Y lo situamos en un espacio, su casa. ¿Cómo es Madrid? ¡Es enorme! ¡Hay muchos museos! ¡Hay un parque en el centro! ¿Y dónde está ese parque? El parque del retiro está detrás del Museo del Prado. ¿Cómo se forma? TENER. TENER. Artículo más sustantivo. Tienes el móvil roto. Tengo unas gafas de sol. Número más sustantivo. Tiene dos gatos. Indefinido más sustantivo. TENÉIS MUCHO DINERO. Sustantivo. TENEMOS FRÍO. TIENEN DEBERES. AVER. ARTÍCULO INDETERMINADO más sustantivo. Ahí hay unas sillas. Número más sustantivo. Hay tres bicis rojas. Indefinido más sustantivo. Hay poca gente aquí. Sustantivo plural o incontable. Hay chicas. Hay gente. ESTAR. ARTÍCULO DETERMINADO más sustantivo. Ahí están las sillas. LUGAR. Las tartas están ahí. El baño está arriba. El móvil está en la mesa. POSESIVOS. Allí está mi libro. NOMBRE DE PERSONA. Hola, ¿está Juan? Vamos a practicar. Completa con el verbo adecuado. AVER, ESTAR o TENER. EL HOMBRE. UN PLATO EN LA MANO. EL HOMBRE TIENE UN PLATO EN LA MANO. EL GATO. DETRAS DEL HOMBRE. EL GATO ESTÁ DETRAS DEL HOMBRE. LAURA, EN LA MESA, FRUTA. LAURA, EN LA MESA TIENES FRUTA. LAURA, EN LA MESA HAY FRUTA. AL LADO DEL HOMBRE, M, LA VENTANA. AL LADO DEL HOMBRE, ESTÁ LA VENTANA. AL LADO DEL HOMBRE, M, UNA VENTANA. AL LADO DEL HOMBRE, HAY UNA VENTANA. EN LA NEVERA, NO, M, NADA DE COMIDA. AL LADO DEL HOMBRE, EN LA NEVERA, NO, HAY NADA DE COMIDA. EL HOMBRE, M, MUCHO TRABAJO. EL HOMBRE TIENE, MUCHO TRABAJO. YO, M, DOS PERAS EN LA MESA. YO TENGO, DOS PERAS EN LA MESA. ¿DÓNDE, M, EL GATO? ¿DÓNDE, ESTÁ EL GATO? EL PASTEL, M, EN EL HORNO. EL PASTEL, ESTÁ EN EL HORNO. COMPLETA LAS ACTIVIDADES EN PROFEDL.ES. COMPLETA LAS ACTIVIDADES EN PERSONAL. JO. YOU WENT RER snow. FEAR. DO BISTON. MO ¿DOS PERSONAL? COMPLETA LAS ACTIVIDADES EN PERSONAL.